Alejandro Magno muere con sólo 32 años, tras haber convertido el pequeño reino macedonio en uno grande, muy grande, y lo logra en tan sólo 10 años. Cuando tiene sólo 20 años, su padre es asesinado el mismo día en el que se casa su hermana. Alejandro hereda un reino en llamas, los griegos y los tracios se rebelan contra él, pero en sólo un año logra sofocar la revuelta, y dos años después inicia la conquista del gran imperio persa, el mayor enemigo de Macedonia y toda Grecia. Derrota a los persas en la batalla del Gránico y avanza por la costa liberando las ciudades griegas que estaban dominadas por Persia. Llega entonces a la ciudad de Gordio, donde está el famoso nudo gordiano, imposible de desatar, y que cuenta con una leyenda que dice que el primero que lo desanude se convertirá en rey de Asia. Alejandro lo observa, ve que es imposible, y entonces lo parte con su propia espada. Así que Darío III, el rey de Persia, se pone en marcha para luchar contra él, y los dos ejércitos se encuentran en Isos. Alejandro sólo tiene 40.000 soldados, pero Darío tiene un ejército grande, muy grande. Alejandro vuelve a ganar, captura a la hija y a la madre de Darío, conquista a Siria y Palestina, y marcha hacia Egipto, donde es aclamado faraón. Tras tantas conquistas comienza a preguntarse si acaso será hijo de los dioses, así que viaja hasta el oráculo de Siwa, donde los sacerdotes egipcios le confirman sus sospechas. Es hijo de Zeus Amón. Darío envía una carta a Alejandro, proponiéndole que se quede con la mitad occidental de su imperio a cambio de la paz. Pero a Alejandro no le parece que esa birria sea lo suficientemente grande. El rey Darío III comienza a reclutar un nuevo ejército para derrotar de una vez por todas a Alejandro, así que se pone de nuevo en marcha. Finalmente, en la llanura de Gaugamela, los ejércitos de Darío y Alejandro se vuelven a encontrar. Y esta vez Darío vuelve a llevar un ejército más grande, mucho más grande. Pero da igual, Alejandro vuelve a demostrar su genio militar, y con un sorprendente movimiento en cuña, parte el ejército persa en dos, provocando su huida y su derrota. Y así es como Alejandro conquista el corazón del imperio persa, con ciudades milenarias como Babilonia o Susa. Darío se retira hacia oriente, en busca de un nuevo ejército, pero Alejandro y su ejército comienzan la persecución, y son los propios generales de Darío quienes lo traicionan y lo matan. Alejandro continúa la conquista, llega hasta las montañas del Himalaya, se enamora de una princesa llamada Roxana, se casa con ella, le intentan envenenar, Alejandro se enfada, mata a los culpables, Alejandro comienza a estar inaguantable, discute con Clito el Negro, mata a Clito el Negro, avanza hasta India, y allí luchan y vencen al rey indio Poros. Pero aquello es demasiado para el ejército de Alejandro Magno. Lleva diez años luchando de manera ininterrumpida, desde Macedonia hasta India, y ya no pueden más. Se amotinan y Alejandro decide volver. Y así es, como doce años después de haber iniciado sus conquistas, y tras haber conquistado todo el imperio persa, Alejandro y su ejército vuelven a Babilonia a descansar. En ese momento, Alejandro se casa dos veces más. Y es que a Alejandro Magno le gustaba la marcha. Y se decía que a su general de gestión lo quería mucho. Y cuando digo mucho, me refiero a mucho. Y finalmente, en el año 324 a.C., en misteriosas circunstancias, quizás víctima de una enfermedad tropical o quizás víctima del veneno, Alejandro Magno muere. Tan extensas fueron sus conquistas que los historiadores romanos lo acabaron llamando Alejandro Magno. O lo que es lo mismo, Alejandro el Grande. ¿Qué pasa, locos? Dejadme en la descripción si os ha gustado mucho o si os ha gustado mucho.